Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía no estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Yo me sentía bien segura, bien segura de mi amor Se te olvidó que nadie manda en su corazón Ahora me pide amor y no tengo En el tiempo que me pediste sin morir Ni carta ni flores, confiaste, I'm sorry Yo no lo mate, mucho tiempo gasté No lo utilizaste, solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra carta, eso no es de tu interés No te causes tanto estrés Solo hablemos de sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver para atrás Que nadie como yo ve que te iba a tratar Que estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, vuela, vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías